¿Qué onda banda? Estamos yendo ahorita a disfrutar del episodio 1 de la última temporada de Game of Thrones Así que vamos a pasar un buen rato Estamos yendo a Caníbal, un restaurante de alitas y demás, creo Y acompáñenme a estar disfrutando de este momento juntos Pues ya llegamos al lugar y miren con quien me topé Con ellos vamos a disfrutar un poquito de este estreno de la serie, así que veamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!